El general David Munguía Payés asegura que se trató de un proceso de pacificación respaldado por la Organización de Estados Americanos y aplaudido por muchos gobiernos de la región. Nuestro gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la Organización de Estados Americanos que se sumó a este proceso como observador y garante y durante todo ese periodo hubo un representante de ellos aquí en el país y nunca reportó nada. El ex ministro de Seguridad e impulsor de la denominada tregua entre pandillas dijo además que él nunca ordenó que se cometieran ilícitos. Ninguna orden de carácter ilegal. Lo que sí teníamos nosotros como norma era facilitar el proceso de pacificación en el marco de la ley. Y si otro funcionario cometió un hecho ilegal en esa época reiteró que él no estaba enterado aunque confirmó que hay situaciones irregulares que se dan desde hace mucho tiempo. Si alguien pateó la raya no lo sé. Yo nunca fui informado. Si hubiera sido informado que hubiera habido alguna irregularidad la hubiera corregido. Las irregularidades que sucedieron en el periodo que se dio la tregua lo están relacionando con la misma y no es así. Munguía Payés resaltó que él no es parte de ningún proceso y que debe ser la fiscalía la que investigue cualquier delito. Mira, primero quiero decirte que yo no estoy siendo investigado. Me han mencionado como pueden haber mencionado a cualquier otra persona. Por otro lado hay que tener cuidado con los ataques políticos. Durante esta conferencia de prensa el ministro Munguía Payés restringió el número de preguntas a los periodistas. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.